Bienvenidos. Este es el día número 272. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías y de la segunda carta del apóstol San Pedro. Como iglesia, recibimos esta palabra del Señor. No es una palabra para el individuo, es una palabra para todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso recibimos esta palabra de la iglesia, la vivimos en la iglesia, y queremos predicarla como testigos de una misma fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 34 Acérquense naciones para oír. Pueblos, presten atención. Escuche la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que él produce. Porque el Señor está irritado contra todas las naciones, y enfurecido contra todos sus ejércitos. Los ha consagrado al exterminio, los ha destinado a la matanza. Sus víctimas son arrojadas fuera. De sus cadáveres sube el hedor, y con su sangre se disuelven las montañas. Se diluye todo el ejército del cielo. Los cielos son enrollados como un pliego, y todo su ejército se marchita, como se marchita el follaje de la vida, como cae marchita la hoja de la higuera. Porque mi espada se abrevó en el cielo. Miren cómo baja sobre Edom, sobre el pueblo que he condenado al juicio. La espada del Señor está llena de sangre, impregnada de grasa, de la sangre de corderos y chivos, de la grasa de riñones de carneros. Porque el Señor tiene un sacrificio en Bosrá, una gran matanza en el país de Edom. Caen los búfalos con los terneros cebados, los novillos con los toros. Su tierra se abreva con sangre. Su suelo se impregna de grasa. Porque es un día de venganza para el Señor, un año de desquite para la causa de Sion. Sus torrentes se transformarán en resina y su suelo en azufre. Su tierra se convertirá en resina ardiente, que no se extinguirá ni de día ni de noche. La humareda subirá incesantemente. Quedará desierta de generación en generación, nunca más pasará nadie por allí. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo habitarán allí. Se extenderá sobre ella la plomada del caos y el nivel del vacío. Los nobles no proclamarán más un rey, y todos sus príncipes serán aniquilados. En sus palacios crecerán zarzas, en sus fortalezas ortigas y espinas. Será una morada de chacales, una guarida de avestruces. Las fieras del desierto se juntarán con las hienas, los sátiros se llamarán unos a otros. Allí también descansará Lilith, y tendrá un lugar de reposo. Allí anidará la serpiente y pondrá sus huevos, los incubará y los hará empollar, y allí también se reunirán los buitres cada uno con su pareja. Consulten el libro del Señor y lean. No falta ninguno de ellos, ni uno solo ha perdido su pareja, porque lo ha mandado la boca del Señor y su espíritu los ha congregado. Él mismo ha echado la suerte para ellos. Su mano les asignó una parte con la cuerda. Ellos la poseerán para siempre. Habitará allí de generación en generación. Regocíjes el desierto y la tierra reseca. Alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios, Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tuyido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. La morada donde se recostaban los chacales será un paraje de caña y papiros. Allí habrá una senda y un camino que se llamará Camino Santo. No lo recorrerá ningún impuro, ni los necios vagarán por él. No habrá allí ningún león ni penetrarán en él las fieras salvajes. Por allí caminarán los redimidos, volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sion con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría. La tristeza y los gemidos se alejarán. El decimocuarto año del rey Ezequías. Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Desde el Aquis, el rey de Asiria, envió a Jerusalén donde estaba Ezequías, al copero mayor acompañado de una fuerte escolta. Este se apostó junto al canal de la piscina superior sobre la senda del campo del Tintorero. Eliakim, hijo de Gilquías, el mayordomo de palacio, salió a su encuentro con Zebna, el secretario, y Joaj, hijo de Asaf, el archivista. El copero mayor les dijo, Digan a Ezequías, así habla el gran rey y el rey de Asiria. ¿Qué motivo tienes para estar tan confiado? ¿Piensas que la estrategia y la valentía para el combate son cuestión de palabras? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Ah, sí, tú confías en el apoyo de esa caña quebrada. Confías en Egipto, que perfora y atraviesa la mano de todo el que se apoya en él. Eso es el faraón rey de Egipto, para todos los que confían en él. Seguramente tú me dirás, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. ¿Pero no fue acaso Ezequías el que suprimió todos los lugares altos y los altares dedicados a él, diciendo a la gente de Judá y de Jerusalén, Sólo delante de este altar ustedes deberán postrarse? Y bien, haz una apuesta con mi Señor, el rey de Asiria. Yo te daré dos mil caballos y puedes conseguir bastantes hombres para montarlos. ¿Cómo harías retroceder a uno solo de los más insignificantes servidores de mi Señor? Pero tú confías en Egipto para tener carros de guerra y soldados. ¿Acaso he venido a arrasar este país sin el consentimiento del Señor? Fue el Señor quien me dijo, sube a ese país y arrázalo. Eliaquim, Zebna y Joaj dijeron al copero mayor, Por favor, háblanos en arameo, porque nosotros lo entendemos. No nos hables en hebreo a oídas del pueblo que está sobre la muralla. Pero el copero mayor les replicó, ¿Acaso mi Señor me envió a decir estas cosas a tu Señor y a ti? ¿No estarán dirigidas a esos hombres apostados sobre la muralla que tendrán que comer sus excrementos y beber su orina igual que ustedes? Entonces el copero mayor, puesto de pie, gritó bien fuerte en hebreo, Escuchen las palabras del gran rey y el rey de Asiria. Así habla el rey. Que Ezequías no los engañe, porque él no podrá librarlos. Y que Ezequías no los induzca a confiar en el Señor, diciendo, Seguramente el Señor nos librará y esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Así cada uno de ustedes comerá los frutos de su viña y de su higuera, y beberá el agua de su pozo, hasta que venga yo y los lleve a un país como el de ustedes, un país de trigo y vino nuevo, un país de pan y viñedos. Que Ezequías no los seduzca, diciendo, El Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones han librado a sus países de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Zepharbaim? ¿Dónde los dioses del país de Samaría? ¿Han librado de mi mano a Samaría? Entre todos los dioses de esos países, ¿hubo alguno que librara de mi mano a su propio país para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Ellos guardaron silencio, y no les respondieron ni una sola palabra, porque ésta era la orden del rey. No les respondan nada. Eliakim, hijo de Gilquías, el mayordomo de Palacio, Sebna, el secretario, y Joaj, hijo de Asaf, el archivista, se presentaron ante Ezequías con sus vestiduras desgarradas, y le informaron de las palabras del copero mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Capítulo 2. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas, y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno, y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de blasfemias. Llevados por la ambición, y valiéndose de palabras engañosas, ellos se aprovecharán de ustedes. Pero hace mucho que el juicio los amenaza y la perdición los acecha. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que desencadenó el diluvio sobre una tierra poblada de impíos, preservando sólo a ocho personas, entre ellas a Noé, el heraldo de la justicia. También condenó a la destrucción, y redujo a cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra para que sirvieran de ejemplo a los impíos del futuro. En cambio, libró a Lot, el justo, que estaba afligido por la conducta licenciosa de esos hombres sin ley. Porque, teniendo que vivir en medio de ellos, su alma de justo se sentía constantemente torturada por las iniquidades que veía y escuchaba. El Señor, en efecto, sabe librar de la prueba a los hombres piadosos, y reserva a los culpables para que sean castigados en el día del juicio. Sobre todo, a los que, llevados por sus malos deseos, corren detrás de los placeres carnales y desprecian la soberanía. Estos hombres, audaces y arrogantes, no tienen miedo de blasfemar contra los ángeles caídos, mientras que los ángeles superiores en fuerza y en poder no pronuncian ningún juicio injurioso contra ellos en la presencia del Señor. Pero ellos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser capturados y destruidos, hablan injuriosamente de lo que ignoran, y perecerán, como esos mismos animales, sufriendo así el castigo en pago de su iniquidad. Ellos se deleitan entregándose a la depravación en pleno día. Son hombres viciosos y corrompidos, que se gozan en engañarlos mientras comen con ustedes. Son seres malditos cuyos ojos no pueden mirar a una mujer sin desearla. Seres insaciables de pecado, que seducen a las almas débiles y cuyos corazones sólo conocen la codicia. Ellos abandonaron el camino recto extraviándose tras los pasos de Balaam, hijo de Bosor, que se dejó seducir por un salario injusto. Pero él encontró quien le reprochar a su falta. Un animal de carga pronunció palabras humanas y puso freno a la insensatez del profeta. Los que obran así son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el huracán. A ellos les está reservada la densidad de las tinieblas. Con sus palabras altisonantes y vacías, atraen por medio de los deseos desenfrenados de la carne a los que apenas acaban de librarse de los que viven en el error. Les prometen la libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo domina. En efecto, si alguien se aleja de los vicios del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y después se deja enredar y dominar de nuevo por esos vicios, su estado final llega a ser peor que el primero. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que le fue transmitido. En él se cumple lo que dice justamente el proverbio. El perro volvió a comer lo que había vomitado, y este otro, la puerca recién lavada, se revuelca en el barro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.